Yo no tengo viable nadie. ¡Tirole la vela a la boca! Las cárceles en Chile cada vez más peligrosas. Sus principales condimentos son el hacinamiento, las peleas y la violencia. A esto se suma el poco control y la falta de seguridad en los penales. Distintos allanamientos han sacado a la luz lo que esconden los reos en sus celdas. No solo guardan armas blancas, muchos de ellos manejan celulares y otros privilegios que no deberían tener. ¿Qué está pasando? ¿Quién controla los reos? Reportajes MG. Ella es Sabina Godoy Quinteros, tiene más de 230 mil seguidores en TikTok. Pero no solo se dedicaba a bailar en redes sociales, la INA. Como la podan, sembraba el terror en Peñaflor. Una narco reina que hoy está tras las rejas. Lo más insólito es que muchos de estos registros los graba desde la cárcel. Sí, continúa sus coreografías sin ningún pudor. Un año encerrada y se da el lujo de seguir bailando para aumentar sus seguidores. ¿Cómo ocurre esto? Que no solamente ingresan por los pelotazos, ingresan también a través de nuestro propio personal que se corrompe. Y que por eso también se está indagando cotidianamente quiénes son las personas que están adheridas a este tipo de corrupción. Además también la propia visita que ingresa el elemento, no todas, pero hay algunas que se especializan en ellos. Y van cambiando también su modo operando y cómo hace lo de ingresar. Que son infracciones reglamentarias. O sea, ella podría ser objeto de sanciones por parte de Gendarmería. Estos son algunos de los privilegios que se buscan eliminar en estos operativos de allanamiento simultáneos. En cárceles del país. Solo en el último realizado la semana pasada, en 27 centros penitenciarios, se incautaron 331 celulares. Además de armas y drogas. Y por tanto la forma que cumple esa condena también tiene que ser. No puede ir a un espacio donde sienta que mantiene poder, que mantiene control, que mantiene privilegios. Y por tanto terminar con que las organizaciones criminales puedan operar desde los recintos penitenciarios es también una tarea determinante para la lucha contra el crimen organizado. En cárceles no pueden ser un lugar con privilegios, dicen las autoridades. Sin embargo, durante muchos años ha sido una realidad. ¿Cómo olvidar estos operativos donde se encontraron habitaciones dignas de una moderna casa? Televisores, pantalla plana, murallas de cerámica, pisos de madera, congelador con bevestibles y un enorme parlante son algunos de los elementos que se encontraron en aquella ocasión en las denominadas cárceles VIP de Colina 2. Los celulares eran solo uno de los tantos privilegios que tenían. En orden en que las cárceles tampoco sean un lugar desde el cual se pueda delinquir. Es decir, las cárceles no sean un lugar desde el cual se pueda dirigir la actividad criminal. Vamos a insistir sobre esto, la cárcel tiene que ser una pena genuina, es decir, tiene que ser un lugar que sea temido, un lugar al cual los acusados, los delincuentes teman ir y no sea un lugar desde el cual su actividad criminal se pueda proyectar, un lugar desde el cual pueda continuar delinquiendo. Son 13 los allanamientos simultáneos que se han hecho entre 2022 y 2023, sin contar los de años anteriores. Relativos que se vienen realizando con el fin de frenar los privilegios en las cárceles, donde los celulares y las armas blancas son la prioridad de los delincuentes. Los registros efectivamente son de sorpresa para poder, el factor sorpresa siempre nos va a jugar a favor, para poder encontrar las cosas, los elementos prohibidos que las personas pudiesen tener sobre la cama, no las alcanzan a esconder. Porque quiero recordar que efectivamente esta cárcel, como está en una infraestructura muy antigua, es fácil esconder cosas al hacer algún tipo de lugar para esconder. Entonces esos sectores son los que nosotros buscamos con tecnología, con los perros de rastreo, con lo que podamos, efectivamente, usando la tecnología, encontrar esos elementos. Es difícil, por eso el elemento sorpresa para nosotros es fundamental. Pégale, pégale, pégale un balazo, pégaselo. ¿Y un co? Sí, pégaselo. Pégale, pégale, pégale. ¿Se lo pegaste? Sí, se lo pegaste, el teatro va dentro de la caja. Esta conversación entre dos delincuentes, donde uno de ellos es un interno dando instrucciones, fue interceptado por gendarmería. Es uno de los roles que cumplen los celulares en las cárceles, extorsionar y seguir operando desde la oscuridad. La población penal siempre tiene esta facilidad de hacerse de elementos, en este caso, celulares, para producir las extorsiones. Busca la alternativa, se las ingenia en el interior penal y eso no es nada nuevo. Todo llevando. Pero grítale primero, oye, Ariel, Ariel, grítale, Ariel. Se va a morir, se va a la Fernanda. Los celulares que son claves para las bandas criminales que siguen delinquiendo, a pesar de estar encerrados, son suficientes en los allanamientos. Para que sea realmente efectivo, no puede quedar simplemente en esta diligencia. Por ejemplo, el allanamiento de secretos bancarios, los bienes que se tienen y que se están adquiriendo por estas personas que están privadas de libertad. Por ejemplo, impuestos internos, estudie los antecedentes y también efectúe acciones penales en contra. O sea, tiene que ser un trabajo multidisciplinario y de muchas instituciones. Los recursos para evitar estas irregularidades son poco para la población penal del país. Cada vez es más importante impedir que un reo tenga algún privilegio. Hemos invertido importantes recursos. El presupuesto para el año 2023 creció en un 4,2%, más de 20 mil millones de pesos. Y además también en la política nacional contra el crimen organizado, algo que va a plantear probablemente el subsidiario interior. Hay recursos especiales para luchar contra el crimen organizado en los establecimientos penitenciarios. Más de 4 mil millones de pesos que nos van a permitir también, a través de este equipo de trabajo, ir focalizando esos recursos para lograr tener establecimientos penitenciarios. Televisores, pantalla plana, cómodas habitaciones, por supuesto celulares, son algunos de los elementos que han conseguido peligrosos cerreos al interior de cárceles. Una costumbre que busca ser eliminada. Recordar a los privados de libertad por qué fueron detenidos y encerrados por años. Bueno, yo creo que la nota es más que clara y da cuenta también de... Yo entiendo que esto no parte ni termina en este gobierno, pero hay cargos que son directamente responsables. Creo que justicia es un ministerio que hay que revisar. Prevención del delito, José. El ministro Cordero, prevención del delito. Del delito, Eduardo Obregara. Ayer veíamos también...